Música Gracias por continuar con nosotros en Revista 110, son las 6.16 Vamos entonces a echar un vistazo a los principales temas de la actualidad nacional Saludos jóvenes Buenos días Michelle Entonces la situación en Haití sigue candente con respecto a que Michelle Martellí ha recibido hoy el respaldo de la OEA y de su secretario general José Miguel Insulza no es menos cierto que la falta de un parlamento vigente en Haití ya que el actual ha cesado y la falta de acuerdo en cuanto a la designación de un primer ministro además de las constantes protestas que están llevando allá lleva a una situación explosiva que inclusive ha motivado un cierre, un sello en la frontera como ha publicado hoy el Ministerio de Defensa que se ha llevado a cabo por las hostilidades que se están registrando en esa vecina nación Bueno, vamos a esperar que estos conflictos nos afecten más el comercio de lo que ha ocurrido en esta semana y aunque el representante del Cefron de la República Dominicana dice que ellos no han aumentado la cantidad de militares en esta zona queremos recordar que con lo del operativo escudo ya en las últimas dos semanas yo tenía un operativo montado en el que hemos visto que se han repatriado alrededor de 15 mil personas en este sentido la situación en Haití todos los días está peor en parte por eso tiene que ver la oleada de gente de que ya están huyendo de una situación que pone en peligro sus vidas precisamente Sí, pero la situación en Haití es muy delicada la oposición ha llamado a tirarse a la calle, a no respetar el gobierno ya el presidente está, se habla de que en estos días han entrado tropas internacionales a proteger en Haití o sea que vamos a seguir viendo y hay que controlar la frontera en este momento hay que tener muy en cuenta el tema migratorio porque fíjate esta semana que tú hablabas de cómo a raíz del problema sirio en una información que trajiste los países de la zona como el Líbano se han llenado de personas de Siria que se han trasladado a estos países estaban hablando del aumento del presupuesto hasta de la Cruz Roja señores, eso hay que verlo para saber lo que ocurre son países donde tú tienes, no es una migración de que tú tienes lo que estamos hablando aquí la gente cuando hay problemas coge y sale de su casa o sea, y se aleja y provocan hambre, la gente sale a buscar tú vas al Líbano, países como estoy, tú encuentras la cantidad de gente pidiendo la delincuencia se duplica, se triplica pues la gente quiere comer, la gente tiene necesidad de la salud se convierte en una catástrofe el agua y esto puede ocurrir, Haití tiene una situación muy peligrosa parece que Haití lo que está haciendo es volver a ese maremoto político que la ha caracterizado durante mucho tiempo que ningún gobierno salía por elección democrática de otros siempre era por derrocamiento y al parecer hay gente que quiere seguir beneficiándose de eso y en efecto, Carlos, lo que estamos viviendo hoy es exactamente eso esa relativa karma que tuvo Haití después del terremoto relativa karma, se ha ido agotando primero un gobierno evidentemente deficiente en todos los sentidos si uno fuera a evaluar qué ha hecho el presidente Martelly aún con el apoyo internacional por ese país cuáles serían los resultados en qué ha mejorado Haití después del terremoto en qué si tomamos como referencia la presión migratoria es evidente que no ha avanzado mucho y esto a qué obedece por qué pasan estas cosas en Haití digo, a quién le interesa que Haití no pueda despegar económica, social y políticamente yo siempre me he preguntado para qué ha servido que las naciones poderosas del mundo Francia Canadá Estados Unidos hayan decidido desde hace más de 10 años estar permanentemente en Haití ¿haciendo qué? ¿haciendo qué? o supervisando ¿pero qué están supervisando, Michel? si la frontera sigue siendo un canal de trasiego de todo tipo de cosas si Haití sigue siendo una ruta para el narcotráfico para el tráfico de armas ese tráfico de todo ¿qué objetivo final tienen ellos con ese territorio? y con ese conglomerado humano pero igual todas estas fundaciones que surgieron a raíz del terremoto que anunciaron que recaudaron millones de dólares 10 mil millones eso era lo que requería el plan de reconstrucción no sabemos si se completó porque no solamente a nivel local que las cosas duran un tiempo vigente en los medios pasan dos semanas y todo el mundo se olvida Haití nos recordamos con un terremoto cada 12 de enero cada 12 de enero nos recordamos pero en el diario vivir no nos acordamos de eso ¿quién está rindiendo cuenta sobre esa situación? ¿quiénes son los grandes beneficiarios de estas recaudaciones? ¿por qué? reitero esa nación no ha podido avanzar más el problema también por ejemplo cuando una cantidad de organizaciones ofrece una ayuda y en una situación como esa se hace un presupuesto inclusive en caso de que hubiesen tenido esa previsión existe la posibilidad de hacer un presupuesto de qué va a hacerse con esa ayuda pero si esa ayuda no llega y se queda solamente en promesa entonces también se quedan muchas obras sin hacer eso es lo que parte de lo que sucede en Haití también que se está pidiendo que al que ofreció ayuda que la entregue pero mira los problemas que ellos tienen allá hasta para invertir a ellos es difícil yo recuerdo cuando el terremoto Venezuela nos emitió una resolución donándole los intereses de Petrocaribe de ese año y no se ejecutó un centavo o sea le dieron el dinero úsenlo no nos paguen a Venezuela en este año déselo a Haití en planes sociales y Venezuela no pudo ejecutar Haití no pudo ejecutar eso es que ese ese país no puede vivir de la caridad internacional pero me encanta tanto a ese país claro hay que ayudarlo pero es para que arranque solo para que se convierta realmente en un estado mientras tanto Haití vive de la caridad pública señores los organismos internacionales pendiente de Haití pero pendiente para qué si no lo van a ayudar a que pueda motorizar su producción a que se convierta en una nación capaz de producir bienes y servicios para sus ciudadanos pero también con la capacidad de exportar lo poco que puedan producir luego de satisfacer sus necesidades internas eso es lo que hay que hacer con Haití no estar permanentemente hablando de Haití en foros internacionales y en nombre de Haití estar creando fundaciones y recaudando recursos que no benefician a esa población o en qué lo benefician sería bueno que nos digan cuáles son los planes cómo se ha beneficiado Haití de todas las donaciones internacionales tú te has dado cuenta en la entonces te has presentado una información de 5 años después del terremoto todavía hay mucha gente que quizá parece como si ya se hubiera resignado a vivir en las carpas en techo bajo lona y todo eso y bajo unos campamentos que tenían previsto ser provisionales a fin de cuentas se quedaron siendo permanentes ya sí pero es que esa gente siempre ha vivido así esa es otra cosa porque lo que fue que hizo el terremoto en Haití fue poner en evidencia la situación de calamidad que ese pueblo vivía nunca han estado en una situación mejor por eso tú dices normal que vivan en carpas y que se resignen porque saben también que no van a tener el auxilio de nadie nadie lo va a ir a auxiliar tienen ellos que desfajarse y esa sociedad tiene que empoderarse ella de sus problemas a veces lo hacen de una manera muy particular pero la solución de Haití la tienen los haitianos y lógicamente y el apoyo que puedan dar seriamente los organismos internacionales de lo contrario ahí no va a pasar nada va a seguir todo igual el tema de las carpas no es así nosotros vimos en un trabajo reciente allá no es que somos diferentes de aquí hay gente ahí que tenían su casa y la tienen y dejaron su carpa esperando que le llegue una vivienda el oportunismo existe en todas partes del mundo pero allá hay mucho sí y aquí también hay personas con su casa y con su carpa montada que le llegue una casa permanentemente no nos quejamos de que los planes de vivienda no benefician necesariamente a quien las necesita es parte de de la deformación digo yo del ser humano el criterio de la oportunidad el oportunismo con que estamos viviendo hablábamos el día pasado que todo no puede ser dinero todo es un negocio hasta eso ir en auxilio de Haití se convierte en un negocio y gente que está haciendo negocio de las necesidades humanas hay mucha gente que no le gusta que digan esto pero es así es así muchos ricos van a salir de Haití del terremoto pero es que la pobreza es una gran fuente de riqueza déjame decirte porque hay muchísima gente que es atento de que va a ayudar a los pobres se quedan con una buena comisión si tienen las manos además la declaratoria de emergencia en caso de calamidades eso es un asunto que hace mucha gente volverse rica mira yo creo que hasta para el ciclón David aquí hubo gente que se hizo muy rica simplemente con eso con decir oye este es el momento de pedir ayuda que de tanto pedir y pedir algo se consigue algo viene y le llega y le queda a alguien en los bolsillos también y la posibilidad de que también en medio de esas calamidades se hagan asignaciones de obras sin licitaciones que se puedan permitir hacer muchísimas cosas también eso esas son de las cosas que suceden también bien en otra información ayer salir se terminó la reunión de la que se planteaba el aumento salarial sin acuerdo entre los empresarios los sindicatos y el gobierno en esta reunión hablamos vimos a Pepe Abreu que plantea lo mismo que hablábamos ayer dice que los empresarios fueron con una posición realmente parece que lo que se busca es dilatar él entiende que los empresarios quieren que el acuerdo no se haga este año sino que comencemos a hablar en julio para ver si su aplicación sería a 24 meses del 2013 que fue cuando ocurrió tenemos que recordar que lo que se está planteando es una revisión al aumento salarial del 2013 entonces se había considerado una revisión en el 14 se dilató la reunión el consejo de la unidad sindical tuvo que solicitar vía un juez que se convocara la reunión en este sentido y ayer se realizó hubo que hacer la reunión se realizó la primera y los empresarios lo primero que dijeron fue que había que plantearle a ellos y explicarles por qué había que hacer un aumento salarial y que si de verdad se necesitaba un día como que el gobernador del banco central está diciendo que el mismo gobernador que la inflación que hay que hacer un aumento salarial todo el que dominicano yo había visto muchos argumentos pero nunca como expliquen cuál es la razón que hay cuando tú tienes una canasta familiar en 25 mil pesos 19 o 21 de acuerdo a porque ahora hay tipos de canastas según el quintil según el quintil de la población que usted representa una cosa que nadie sabe lo que es es evidente hay un tema que relacionado al aumento salarial hasta que no se resuelva el empresariado no va a ceder hay una condición previa ya lo han anunciado modificar primero el código de trabajo y luego hablar de aumento salarial porque presentarse a la reunión de ayer a decir que no han designado sus representantes para que participen en su nombre en la comisión nacional de salario para mí es un acto de irresponsabilidad porque estamos hablando del tema del aumento salarial desde mediados del año pasado no solamente hubo que compelir a la comisión para que convoque la reunión mediante un amparo de cumplimiento que se hizo el sector sindical a través del SEM sino que hubo un primer intento el año pasado y se pospuso entonces la reunión para ayer y decir en la reunión que no han designado sus representantes yo no sé entonces en qué calidad estaba Jaime González que es el representante de la conferencia patronal de la República Dominicana no sé en qué condición pero ciertamente cabe una estrategia dislatoria para meterse no solamente en junio julio Michel sino para forzar la discusión de las modificaciones al código de trabajo que ciertamente han avanzado pero que los puntos nodales todavía no hay consenso y parece que no lo va a hablar y mientras eso ocurra seguirán entonces los trabajadores con salario deprimido que igual ellos están pidiendo un 30% los sindicatos pero que no sueñen mucho no porque eso será un 12 con suerte un 15 con suerte estaremos hablando de un 15% del aumento salarial no va a resolver nada pero tú sientes que recibe un ochelito más que eso también es importante cuando tú entiendes que se percibe un aumento en lo que tú mensualmente recibías mira junio cuando una persona recibe ¿cuál es el sueldo mínimo? tú me decías algo ayer 7 mil 8 mil 9 mil desde 7 mil hasta 11 mil de acuerdo al sector ese es el promedio cuando una persona recibe 10 mil pesos mensuales y tiene que todos los días ir a su trabajo tiene que alimentarse tiene que dejar señores deje 200 pesos en su casa todos los días no es nada y eso son 6 mil pesos entonces tú tienes que tienen que tener ahora mismo una una relación y tener cuidado con el tema de que las empresas saben lo que está ocurriendo pero entonces si suben los niveles de aumento se pierde la competitividad se pierde la rentabilidad de las empresas porque no es que las empresas están flotando y eso eso hay que entenderlo y tú te pones a decir y eso y lo que voy a decir todo el que tiene una persona en su casa de servicio en cualquier nivel una persona que te cuida la niña una persona que sabe muy bien que piense si de su salario él puede ponerle un 30% más pero también hay que entender que a esa persona que tú tienes que tú estás contratando llegar a tu trabajo le cuesta 7 mil pesos al mes comer en su trabajo le cuesta 3 o 4 mil pesos al mes solamente hay personas que le es más barato no ir a trabajar bueno lo que tú estás planteando es justamente la realidad lógicamente hay empresas que no podrán soportar el aumento de un 15 de un 10 porque su condición es de su existencia básicamente y sabemos que hay muchas empresas que producto de los que bueno que como causa de los atrasos que tienen en la seguridad social que es otro tema pendiente es que subsidian con eso los salarios de otros trabajadores pero el que no está dentro no entiende eso no lo entiende y los agentes del sistema de seguridad social lo único que ve es que usted no paga no importa que genere esa cesación de pago pero volviendo al salario y lo que tú has dicho que hay personas que le sale más barato quedarse en su casa que salir a trabajar eso es una realidad pero no puede ser el punto de partida y no puede haber desconocimiento de parte del sector empresarial de esa realidad que viven los dominicanos de que con lo poco que están ganando no pueden resolver su problema y yo reitero el tema de salario no puede ser un tema de cada año tiene que obedecer a una estrategia nacional que permita que los trabajadores con lo que ganen puedan acceder reitero a una canasta básica con precios fijos en un mutuo acuerdo con los sectores empresariales y comerciales y que cada cierto tiempo esa canasta se pueda revisar se puede indexar también en la medida en que se indexen los salarios en la república dominicana porque cada año o cada dos años dependiendo de los acuerdos que se arriben vamos a estar hablando del aumento salarial puro y simple sin tomar en cuenta el comportamiento del mercado con relación a los precios de los productos básicos que demanda la población que sea automático que tan pronto se establezca una indexación sincera vamos a decir de que haya una cifra real de cuándo fuera la inflación acumulada porque tampoco me puede tomar carlo como ejemplo los datos del banco central de los niveles de inflación porque eso no se ajusta a la realidad cuando usted va a comprar algún producto mira debería ajustarse a la realidad déjame decirte incluso hay gente no sé a veces inclusive a mí han enumerado a veces la cantidad de supervisión que tiene lo que es la operación del banco central por parte inclusive de organismos internacionales que a veces uno dice oye pero si lo presentan como no es hacen un gran exceso yo creo que fue en un viaje feliz de escena nos dijo una vez que en el mismo Estados Unidos tú te pones a ver y eso es así si tú tienes que pagar tu casa tu carro las cosas que son vamos a suponer el equivalente a la canasta familiar allá sobre todo con la vivienda porque hay cosas que son obligatorias la gente tiene que trabajar los dos las economías están diseñadas para que trabaje que aquí también le queremos pegar la canasta familiar que la mujer se quede en la casa allá las economías están diseñadas para que los dos miembros de la casa trabajan y este sistema que tenemos ahora de tan extendida en el tema de educación ayuda a que esto sea posible por eso que ahora tienen que salir a trabajar todo el mundo bueno eso es así pero yo no creo que la república dominicana sea diferente si tú ves cada día más hay más mujeres en el mercado laboral y buscando plazas de trabajo y estudiando no solo por el mero hecho de mantener el hogar sino también que eso le da un nivel de satisfacción personal ¿sabe cuando las mujeres trabajan mejor a su ánimo? claro que sí todo el mundo no es así en la situación actual socioeconómica y además también por cuestiones culturales también la mujer que no trabaja termina dependiendo demasiado del hombre hay hombres que no quieren que la mujer trabaje porque quieren tenerla ahí ¿sabes? sin jugar la relación económica no quiero caer en eso pero tengo que conocer que es un hecho señores anoche estuvimos asistimos a la actividad del CONEP donde se juramentó su nueva junta de directores para el del 2015 al 2017 vemos la foto en el Caribe donde se ven Luis Abinader y Miguel Vargas Maldonado y le queremos antes de poner de hablar del tema del CONEP esto no pasó así esto no fue estábamos ahí y esta actividad fue realmente ellos fueron cordiales porque ¿qué pasó? en el acto se dividió en dos todo el sector empresarial ya tenía era tipo teatro todo el lado derecho y se dejó el lado izquierdo para las personalidades políticas y gubernamentales la prensa estaba repartida vamos a decir los medios las personas de opinión y estas cosas pero estaba todo lo que el sector gubernamental y el sector político Miguel Vargas llegó un poquito primero yo entiendo que cinco o diez minutos estaba estaba en su ar y inmediatamente lo pasaron a la primera fila que solamente habían tres o cuatro pero tal vez seis asientos de ese lado ahí vemos la actividad cuando cuando se sienta se llena la fila porque con él estaba al lado el presidente Alburquerque el ex vicepresidente Rafael Alburquerque estaba doña Ligia Amada y estaba en ese grupo detrás de él sentado cuando llega Luis Abinader efectivamente lo pasan si yo no me equivoco y puedo puedo equivocarme en esto como una cortesía a una persona que estaba que estaba al lado de Miguel Vargas hubo que que le pidieron para darle el asiento a a a Luis Abinader porque ya habían ocupado los asientos que hay en el otro cama ahí estamos con Celso Marrancini míralo ahí lo que ocurrió doña Peggy fue la persona que estaba donde luego más adelante fíjate que solamente habían seis asientos en la actividad así fue que ocurrió fíjate doña Peggy estaba y si tú ves más adelante el asiento de doña Peggy lo no es como dice la nota de prensa que fue Luis que se acercó voluntariamente a Miguel pero en el video se vio como fue fue un saludo así quizás como el que con deferencia pero no fue un saludo así o con efusividad pero ahí no fue no había un interés político fue una situación bien sale Manuel Díez Cabral hace en su memoria fue dio no tiene audio ok vamos a darle un poquito de audio representantes de las organizaciones de la sociedad civil medios de comunicación académicos consultores expertos a todas asociaciones y empresas que durante esta gestión 2012 2014 mostraron su respaldo y nos acompañaron hasta lograr materializar las metas y planes que nos trazamos en conjunto de este recorrido me llevo como lección aprendida que solo cuando estamos totalmente conectados y comprometidos con la misión de hacer de la República Dominicana un mejor país podremos materializar cualquier plan o meta sin importar lo ambicioso que sea cumplir y hacer cumplir los principios consignados en los estatutos constitutivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada respetamos mandatos ciudadanos que consignan la constitución puede ver la juramentación de la nueva directiva el señor Blanco el nuevo presidente gente de Leche Rica el Campos de Moya está en la nueva directiva en esta directiva vamos a la directiva entrante tenemos a Rafael Canto Blanco Canto Ligia Bonetti Pedro Brache Rafael del Toro Campos de Moya Marisol Vincen Leonardo Matos estamos hablando del grupo de Romana el grupo Vicini está bien representado el CONEPA ahora el y es bueno ver si le podemos ver ese grupo de vocales que se integra ahí tenemos a Aidez Rainieri Juan Bautista Vicini David Solares Aquile Bermudo Antonio Ramos Oscar Peña de Claro Laura Peña Izquierda Izquierdo Franklin León Roberto Herrera Pedro Pérez González este grupo representa la nueva directiva del CONEP luego de que se leyera las memorias de la del Manuel Díez y del discurso del Rafael Blanco Canto donde habla de sus planes para este periodo se pasó a un área preciosa que tiene este hotel para un coctel donde compartimos con todos los miembros del CONEP y de la prensa señores vamos a una pausa y venimos en breve que nos vemos